He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti, esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pasa el tiempo y que voy por tu casa Que no me ves, por los sitios que pasan He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque están a la vista por siempre los dos Es difícil que podamos entender en dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque están a la distancia entre los dos Es difícil que podamos entender en dos He renunciado a ti, como lo hace un mendigo Ante el juguete caro, que llevaría a su hijo Como las aves, a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que es hierba Y cualquier hombre en volver a ser niño Yo he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque están a la distancia por siempre los Porque están a la distancia entre los dos Es difícil que podamos entendernos